Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a tres vio regresar Uno, dos y tres Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a dos vio regresar Uno y dos Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua, 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 y a sus patitos vio regresar Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 y a todos los cinco vio regresar Cepíllate los dientes hasta que termine la canción Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes no huelas ajo Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes no te hagas endormido Cepíllate los dientes abre pie en la boca Cepíllate los dientes no seas cabezota Cepíllate los dientes antes de irte a dormir Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepíllate los dientes actual Cepíllate los dientes de no sonreír Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes no vuelas ajo Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día tras otro Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes un día y el otro Cepointia Los dientes de un lado al otro Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Los limpios del bus hacen swish 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 swish, swish swish Los limpios del bus hacen swish 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 Por la ciudad La gente en el bus habla bla 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 La gente en el bus habla bla 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 Por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 La bocina del bus suena pip 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 Por la ciudad Los bebés en el bus y oran guá, 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 guá Los tres en el bus y oran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen ch-ch-ch, ch-ch-ch, las mamás en el bus hacen ch-ch-ch, por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar, por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad ¡Anda! ¿Vais a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? ¿Una sombrilla? ¿Una toalla? ¿Crema solar? ¿Manguitos? ¿Juguetes? ¿Un flotador? ¡Muy bien! Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial ¿Brócoli? ¿Un radiador? ¿Un abrigo? ¡Grooby! Estas cosas no sirven para ir a la playa ¡No, Grooby! Primero tienes que echarte crema ¿No quieres quemarte, no? ¡Mira! ¡Como Phoebe! ¡Oh! ¡Eso parece súper divertido! ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! ¡Menos mal! Era un delfín Los delfines son muy simpáticos ¿Por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! ¡Creo que os están llamando! ¡Phibe, tú disfrutas de Ladybug! ¡Es súper chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, Grooby! El tuyo de Cat Noir también mola un montón Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras ¡Eso es Phoebe! ¡Gran idea! Misión de superhéroes ¡Limpiar el parque! Muy bien, chicos ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo Y al agua Pongamos nuestro granito de arena Cada botella que recojamos Será una botella menos en el río Y después las reciclamos ¡Mmm! ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Grooby, ayúdale! ¿Cristiano? ¡Bien hecho, Grooby! Niños, tenéis que tener más cuidado No temáis Tengo una idea Ven, Grooby Vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano Niños, atentos Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo Tenéis que reciclar No debemos tirar cosas al suelo Sino depositarlas en los contenedores correspondientes ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país organiza el reciclaje de manera diferente Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo ¡Es como un juego! ¡Muy bien, niños! ¡Buenos días, chicos! Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole Grooby, presta atención Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores Rojo, naranja, amarillo, verde Sí, Grooby, tú eres verde Y amarillo también Azul y rosa También tenemos seis dibujos de animales Zorro Rana Pollo Mariquita Flamenco Y tiburón Y tiburón Como bebé tiburón Los animales molan mucho ¿Sabéis de qué color es cada animal? Grooby, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado Rojo ¿Cuál de estos animales es rojo? ¡Exacto! La mariquita es roja Grooby, ahora al naranja ¿Cuál será, será? Sí Muy bien, Phoebe El zorro es naranja Amarillo Grooby, prueba tú ¿Qué animal es amarillo? No, no, Grooby Los flamencos no son amarillos Niños, ayudadle Eso es Los pollitos son amarillos Es el turno del verde Sí, Grooby Tú eres verde ¿Qué otro animal es verde? Sí La rana Azul Como bebé tiburón Sí Ya solo queda un color ¿De qué color es el flamenco? ¡Exacto! ¡Rosa! ¡Qué bien, Grooby! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores ¿Queréis probar con las frutas? Pero Grooby, ahora tú solo Con un poco de ayuda también está bien Tenemos mandarina Fresa Plátano Arándanos Pitaya Y kiwi ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas ¿Y las fresas? ¡Muy bien! Son rojas Y el plátano Amarillo Eso es Y los pequeños arándanos Azules ¡Qué equipo! Ya solo te queda uno La pitaya Muy bien, niños Rosa ¡Qué bien, chicos! Último repaso Rojo Como una mariquita O una fresa Naranja Como el precioso zorro O la deliciosa mandarina Amarillo Como los pequeños pollos Y los plátanos Verde Como una rana O el interior de un kiwi Y claro El brócoli Azul Como baby shark O los arándanos Y rosa Como el flamenco Y la pitaya ¡Ja, ja, ja! Y como pops ¡Qué divertido es aprender! A Phoebe le encanta su nuevo libro de dinosaurios Groovy, ¿sabes qué son los dinosaurios? Son animales que habitaban la Tierra hace millones de años Algunos eran herbívoros Y otros Eran carnívoros Pero todos ponían huevos ¿Sabrías adivinar de qué dinosaurio es? Pops ¿Juegas a adivinar de qué dinosaurio es este huevo? ¿Qué tramas, pops? ¡Pops ha abierto un portal! ¿Dónde lleva? Pops, ¿nos has traído a la era de los dinosaurios? ¡Estamos en el Jurásico! Esperad, niños Esto puede ser muy peligroso Menos mal que Groovy puede transformarse si lo necesitamos Aunque este brontosaurio parece muy simpático Eso es de Rex no tanto Niños, mirad Y ese huevo es un huevo de dinosaurio como el del libro Y corre peligro Groovy, haz algo Niños, tenemos que poner el huevo a salvo Tú puedes, Groovy Ahí está ¡Corre! ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? Pops tiene una idea Un pterodáctilo ¡Eso es! Ahora podréis salvarlo y devolverlo a su nido ¡Muy bien, niños! Son como los de tu libro, Phoebe ¿Quieres seguir jugando? Y bien ¿Qué tipo de dinosaurios serán? ¿Brontosaurio? No, Phoebe No pueden ser de brontosaurio Son enormes para vivir en esta pequeña montaña ¿Tiranosaurio Rex? No, Groovy No pueden ser de T-Rex No pueden volar Y sería demasiado complicado traerles comida a los bebés ¡Exacto, Pops! Son dinosaurios que vuelan ¿Sabéis ya de qué dinosaurio se trata? ¡Exacto! ¡Pterodáctilos! ¡Oh, y piensan que eres su mamá! ¡Oh, oh! ¡Ahí está su verdadera mamá! ¡Está muy agradecida! ¡Buen trabajo, niños! ¡Wow! ¡Qué día tan intenso, niños! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Buenas noches! ¡Wow! ¡Me encanta bucear! ¡Es muy divertido y puedes descubrir un mundo precioso bajo el agua! ¡Mirad cuántos peces! ¡Mirad! ¡Una estrella de mar! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! Phoebe, ¿otra vez buscando sirenas? Sirenas, no sé, pero sí que hay un montón de cangrejos en el fondo del mar Phoebe, las sirenas no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una sirena? ¡Un tiburón! Esperad, es un bebé tiburón ¿Y sus papás? No te preocupes, nosotros te ayudaremos a encontrarles Misión Submarina Encontrar a la familia tiburón ¡Anda! ¡Un pez payaso! Vamos a preguntarle Y va con un pez cirujano y una tortuga ¡Ja, ja! Como en la película de Buscando a Nemo Quizás saben algo Dory, ¿has visto algún tiburón? ¡Qué gran idea, Groovy! Si te transformas en animales acuáticos Podrás moverte por el agua con más facilidad Bueno, no siempre Los caballitos de mar no son muy ágiles ¿Qué de animales vamos a aprender hoy? Vamos a preguntarle si ha visto a tu familia Bebé tiburón Disculpe, señor caballito de mar ¿Ha visto algún tiburón? Señorita delfín, ¿viste un tiburón? Señor pez espada Medusa Ballena No, no te preocupes Los peces tienen muy mala memoria Seguro que alguno los ha visto Pero no se acuerda Tendremos que buscar pistas Mirad, es una red Parecían asustados Vamos a inspeccionar Bebé tiburón ¡Tus papás! ¡Oh, no! Tenemos que darnos prisa Tienes que cortar la red ¡Rápido! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Recordáis el nombre de todos los animales que hemos conocido hoy? Sí, estrellita de mar ¡Cangrejo! Muy bien Sí, pez payaso Como Nemo y su padre Muy bien, pez cirujano Tortuga marina Pueden vivir más de 100 años Caballito de mar ¡Qué bonito! Medusa Cuidado con ellas El inteligente delfín Ballena ¡Enorme! ¡Tiburón! ¡Mucho cuidado! Cuidemos el mar Para que puedan vivir todos felices ¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es súper divertido Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos Pero Groovy, tú no necesitas disfrazarte Si tú te puedes transformar Pero no sería más fácil Que simplemente se tras... Groovy, tu disfraz es genial ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber De qué se habrán disfrazado todos los niños Oye, ¿dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general Para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también Phoebe, ¡cógele! Phoebe, cógele Groovy, ¿estás bien? ¡Shh! Eh, chicos Veréis cómo le curamos enseguida Eh, Groovy, ¿quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! Las verduras lo curan todo Groovy, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro Pero mucho más grande Así Phoebe podrá montarse en ti Y ayudarte a descubrir qué está pasando ¡A volar, Groovy! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Groovy se transforma en bruja Podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, Frankenstein, Joker ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! Las brujas se asustan de los ratoncitos Groovy, transfórmate en el ratón más grande que puedas ¡Más grande, Groovy! ¡Más grande! ¡Más grande! Groovy, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groovy, el marciano